Gracias por tu inmensa gloria Madre de mi alma Va a servir poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios No trabajes en fiesta Encontró gimiendo, temblando de frío La tomó en sus manos, embró los reyes Suena el cielo mirar, es de estrellas eternas El sol velozo rayo, en el cielo tengo flores Allí ha nacido Jesús